Bueno gente, muy buenas, seguimos aquí con Infamous 2, aquí estamos en la misión principal que habíamos comentado, asalto al fuerte, así que, bueno, vamos a continuar. Cuando vosotros os hayáis encargado de las torretas, mis hombres y yo entraremos y la liaremos, tendrás tu aparato. Eso es un dispositivo de transferencia, que tus hombres tengan cuidado. Sí, mis chicos tienden a desmadrarse, Dios los perdone. Si nos ayudáis a librarnos de la milicia, será vuestro. Nuestro para destrozarlo, ¿no? O para acumular poderes, ¿no? ¿Por qué se te ocurren siempre malas ideas? Bueno, ya lo decidiremos después, tenemos que pensar en cómo tomar ese fuerte. Como decía el pervertido, tú y yo abriremos la zona norte, luego os ayudaré a barrer el interior. Después tú y yo iremos a repartir dolor en la zona. ¿Qué pasa? ¿Las dos tortolitas no quieren trabajar juntas? No sé, ¿nos peleamos entre nosotras o contra la milicia? ¡Ja, ja! ¿Puedo votar? Me encantan las peleas de gatas. Ya sabes, arañazos y tirones de pelo. Ten cuidado, o te pegaré un tiro. Que empiece la fiesta. ¿Y tú? Oye, vale. Alucino. ¡Vamos, moveos! A tomar el fuerte se ha dicho. A ver... Aquí, de paso, cogemos. ¡Venga! 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 La energía inutiliza las torretas. Vale. Utiliza las torretas. Vale, que torretas. Vale. Vale. Ya está. Acertaste. Joder. A ver. Torretas de aquí arriba. Vale. Coño, ¿esto es una torreta? No, esto no es la torreta. No es una torreta. Aquí están. Vale. ¡Pues pio! ¡Pues pio! ¡Pues pio! Aprovechando que tenemos aquí unos cuantos de estos. Mierda, ¿qué es eso que he visto ahí? Ahora sí que podemos subir por aquí. A ver si os busco una vuelta y si os vais a enterar. ¡Hostia! Que me han dado. Yo creo que en mí. ¡No veo un pijo! ¡Ah, míralo! A ver, toma. Venga, Ica. Aquí tenemos otra torreta. A ver, que los parió. Ahí tenemos a uno de estos cabrones. ¡Ah, no! ¡Coño, que estás! ¡Ahí tenemos a uno! ¡Ahí tenemos a uno! ¡Ahí tenemos a uno! Venga, otra torreta. menos que no parió Y aquí podremos subir hasta arriba Y verlo todo desde una perspectiva Mucho mejor Ah mira, y de paso coger esto Vale, ¿hace dónde es? Vale, una luz para cargarnos No, no tengo nada por aquí Vale Aquí tenemos un mortero de estos Que este no lo había visto Este está inutilizado Esa correte ¿Dónde está? Perfecto, otra correte menos Esa es la última coreta del lado de aquí Voy a entrar para ayudar a buscar el dispositivo de transferencia A ver... Vale Vale De puta madre Sí, sí Sí, lo veo El transformador más cercano está cerca del solar en obras Te envío la posición 10 Gracias, tío Es que estos de los bazookas son cartones, eh Activa el transformador Mira, aquí tenemos Ah, no tengo energía Aquí se puede subir Joder ¿Dónde está esto? Mira, no Mira, no Aquí está Vale A ver, otra vez Niño, a ver Espera Vale Ahora sí Vale Qué coño que es con el otro joystick Venga Ahora Hostia Vale Otra vez Uff, no, no Por ahí, por ahí mal asunto Ah, vale, que esto dura Un tiempo, ¿no? Vale Vamos a probarlo ahora Por arriba y luego bajamos Vamos por aquí Ahí Por aquí En el patio ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Voy a volver aquí con los colegis Vale, este es colegis Bueno, este es más fácil Hostia, con el mortero El cabrón A ver, que lo parió Chancho, ya Chancho, ya ¿No, ya, ya? ¿No? Bla y volvemos al trabajo un encanto listo para sacar a esos tipos casi lo siento por ellos los morteros los están machacando vale ya vemos a uno por allí vale hostia bien tenemos a uno vete a disparar ala directo hemos encontrado el dispositivo de transferencia los muchachos lo han sacado para prenderle fuego hostia podría haber cogido si tenía una mejora como arde esa cosa como funciona lo enchufas te atas y sufres mucho mientras te arranca las entrañas ajá un núcleo explosivo es la otra si pensé que lo íbamos a hablar cole que te parece uno mío y si me das uno tuyo no hay que admitirlo cambiar poderes tiene sentido cuanto más fuerte sea el equipo más haremos mira lo que logramos hoy cuanto más grande mejor esto no es no es vale oye nix y yo intercambiaremos poderes y luego lo destruiremos te lo prometo no no si vas a intercambiar poderes con alguien que sea conmigo si la eliges estamos acabados si la eliges a ella no tengo otra opción tendré que perseguirte como a un criminal mujeres r2 somos un gran equipo vale puedo hacerlo puedo hacerlo estaré a tu lado después de todo lo que hemos pasado vas a elegir a esa furtia frígida antes que a mi que te dan 1 estaba bien antes de conocerte y estaré bien después 2 espero que tú y esa lesbiana seáis muy felices 3 oh no que alguien le de a ese helicóptero va por Bertrand ese cabrón sepultaba en el ala sur ah ah Bertrand ah ahora que? tres núcleos vale a 500 ya? hay 500 ya? te han hecho bastante más heroico Estatus quo, explosión arrasadora, granada de hielo, hostia este va de puta madre. Nivel de poder tres, bueno si pero, porque no me deja coger cosas, este si que puedo cogerlo, columna de hielo y escudo helado tampoco puedo, ah vale porque podré cuando tenga el nivel tres, es decir de aquí poquito ya, congelación idónica, vale congelación idónica, este no vamos a coger y aquí nada, vale entonces que cogemos aquí, cogemos la granada, de acuerdo, y la columna, venga, a ver donde coño estoy, ah vale, mira por aquí, uff, aquí aún les queda esta zona eh, a ver donde está la misión principal, hostia, pues tenemos que ir, vale, vamos bien no, por aquí se, vale, todo resto, venga, hasta luego. y se ha hecho de noche, hostia, la gente, ahí va, ahí va, alguien en su vida, ah, controlas, vamos a ver si podemos ir por los, vamos a ver si podemos ir por los tejaditos, así con los cables, los cables, de alta tensión, vale, si, aquí tenemos los cables, yo lo que quiero, también, ya de paso, es esto, porque, ya tengo los 19, hoy se hostia, vale, y tengo un puntito más para llevar cosas, y además ahora, ahora que tengo nuevos poderes, supongo que esto chupará bastante más energía, ya veo aquí la zona de la misión principal. a ver, vamos a ver, vamos aquí a salvar a esta peña, civiles salvados, venga, Joseph Bertrand III. hostia, 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 ¡Suscríbete! Toma ya. ¡Vamos! 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 Me quedará el otro brazo. ¡Mierda! ¡Me la he llevado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vuela! ¡Vuela! Bueno, no pasa nada. Bien. Bien. El charraco de los mejores. Muestra el punto débil, que esté frío. Yo de lejos, ¿eh? Y ahora y con el... Necesito recargar. Aquí. ¡Aquí! Desearás no haber nacido, por no haber salido de donde coño hayas salido. ¡Engendro! ¡Engendro! ¡Ustia! El bicharraco que se va hacia el otro lado. ¡Vamos! 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 ¡Ostia! ¡Que pesado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pengar! El gas apestoso, los aullidos, no eran nada comparado con la asquerosidad del interior. Verde. Solo yo veía su verdadero rostro. Ese tipo podría huir cuanto quisiera, daba igual. Conocía su secreto. E iba a por él. Y 500 puntazos. ¡Eh, tío! Con Bertrand en Float Town. Supongo que querrás ir directamente. Te prepararé los transformadores. Vale, a ver. Vale, vamos a ver el bomba. Iluminar Float Town. Vale, pues ya que estamos aquí, la vamos a hacer. Aunque luego el episodio se me alargue un poquito más de lo que es habitual, pero... A ver, la coño es por aquí. Vamos para allá. ¡Eh! He oído que quieres devolver la electricidad a Float Town. Sé que necesitáis ayuda, pero voy detrás de Bertrand. ¡Ja, ja, ja! Dos pájaros de un pero, ¿eh? Me gusta cómo se desarrollan los acontecimientos. Vale, misil Tesla. Venga, pues vamos para allá. Bueno, y con esto ya descubriremos la última zona, ¿eh? La última zona del juego. Vale. A ver, activar transformador. Bajamos el puente, perfecto. De modo que esto será como cuando activamos la otra zona. Venga, vamos a meter. Vamos a meterle. Hostia, esto está todo de agua, tío. Pues aquí vamos a pillar como que hagamos en el agua. Aunque no sé si ahora... Bueno, no, claro, porque aún sigo controlando la electricidad. Hostia, ¿qué tenemos ahí? ¿Esos son enemigos o qué? Sí, ¿no? ¡Fuera! 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 ¡Oh, genial! ¿Qué hacen esos aquí? Los de la milicia dicen que esos tipos de hielo eran mercenarios. Que vinieron desde Sudáfrica. Desde que los liberaste del laboratorio subterráneo, se han comportado como locos. Atacan a cualquiera que encuentre en un lockdown. Se les habrá ido la pinta después de lo que les hizo, Bertrand. Vale, pues esto ya está. Vaya, aquí no voy a tener nada donde... Donde cargar la electricidad. A ver, este... Vamos a fijarlo. Dos puntitos queda este. Bueno, no está mal. Mira, vamos a ir a coger esto ya que estamos por aquí. ¡Coño! Vale, si nos hacemos los ronkis, al igual no nos ven. Cuanto menos enfrentamientos, mejores. Porque no tenemos donde recargarnos. Y estos cabrones seguro que nos exigen un montón de energía. No, coño. Uf. Que eso da calambre. ¡Venga, patente y oso! ¡Pobre tierra! ¡Venga, patente y oso! ¡Venga! ¡No se vea! ¡No se vea! Coño que me matan Cuando, cuanto más grande se es, más bajo se cae Quizá haya sido algo puntual, o quizá seas un imbécil Me han dicho cosas peores Aún no, pero no vuelvas a fastidiarla, ¿vale? A dispararnos y a disparar el misilaco Explosión alfa, este va mejor porque alejo Alejo a la gente, a los enemigos Coño, me han pegado un tortazo ahí Venga, y otro A ver, aquí le hacen morcilla a estos Bueno, estamos encontrando aquí Unos cuantos fragmentillos ya, ¿eh? Apera, aquí estamos Este sitio es nuestro ¡Largo! Joder Vale, vale ¡Vamos! Supongo que ya habrás conocido Nuestros nuevos caseros Antes esto lo controlaba Y ahora esos matones helados ¿Por qué lucharía nadie por este lugar? No te ofendas Desde que llegaron han puesto patas arriba Para Float Town Buscan algo Vale, a ver Bueno, esta supongo que será ya la última No, no No te ofertas No, no te ofertas No te ofertas Netflix sosite No te o No te ofertas No te ofuta Hola Non te of No te ofáz No te de No te of lags ¿verdad? Vamos a dar una vuelta por aquí, que no nos vean, si no nos ven, pues mala suerte, chatos. Mierda, hemos llegado a un sitio. Adiós. 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 Toma ya. Todos hechos de puta madre, eh. Tío, ¿has oído lo del puesto médico que ha montado Larosh? Se dice que ha encontrado una cura para la plaga. Voy para allá. Creo que puedo ayudar. Deberías venirte. Vale, perfecto. Vale. Ostia, que solo tenemos esta zona. Aún nos quedará toda la otra. Pero bueno, lo dicho gente, vamos a dejar aquí este episodio y nada, en la siguiente parte continuamos la historia. Hasta luego.